Ante la reunión de jefes de Estado y de gobierno del SICA y CARICOM, Nicaragua reclamó por el impase en el nombramiento de un nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Nuestro país aduce que el sistema se encuentra en un estado de ilegalidad, puesto que el secretario general no ha sido nombrado y no se ha cumplido con los instrumentos institucionales del SICA, ni con la decisión de los presidentes acordadas en 2017 y 2021 de nombrar al secretario general cargo que, en derecho, le corresponde ejercer a Nicaragua. Esperan que pronto esto sea resuelto y se pueda avanzar con los compromisos internacionales que se han adquirido como región. Agregan que Nicaragua ha leído con detenimiento la propuesta de plan de acción donde se abarcan los aspectos medulares que caracterizan los retos y desafíos de la gran región y que se pueden alcanzar solo con el esfuerzo mutuo y acciones conjuntas. Estamos conscientes que este plan de acción requiere seguimiento. En el caso del SICA, conforme al protocolo de Tegucigalpa, esta es una atribución del secretario general y esperamos que en el corto plazo sea atendido y nos permita implementar este plan de acción en beneficio de nuestros pueblos, refirió la delegación de Nicaragua. Agregan que nuestro país ha mantenido a través de su historia una inquebrantable vocación integracionista en pro de la defensa firme de unidad de los pueblos centroamericanos, caribeños y latinoamericanos. Marcos Medina, Noticias 12.